Presencia policial en puntos críticos de Valle Volcanes, instalación de señalética y el anuncio de más semáforos son parte de las medidas que se implementarán en distintos sectores de Puerto Montt para enfrentar la crítica con gestión vehicular que se produce en horarios punta. 60.000 vehículos circulando por las principales arterias y muchos de ellos concentrados en determinados sectores residenciales, donde el taco es enorme. El caso de Valle Volcanes ha sido el más emblemático y dolor de cabeza para las autoridades que han debido enfrentar la crítica ciudadana. Los tiempos para bajar al centro pueden incluso hasta triplicarse en jornada matinal. Y lo que ya señalábamos, un tercer punto que es para algunas semanas más o meses más, pero que lo vamos a trabajar desde ahora, es el adelantamiento de la semáforización que está comprometida como una exigencia de mitigación por un proyecto inmobiliario que existe en ese sector. Y en cuarto lugar está el tema de facilitar el flujo después del angostamiento que tiene a raíz de la hora vial en la mitad de la cuesta Valle Volcanes. Vamos a trabajar allí con vialidad y la empresa que está trabajando en el sector de poder poner tachas y conos en un principio para abrir a dos pistas la bajada. Eso en Valle Volcanes porque también hay anuncios para Alerce. A través de una mejor alternativa de prioridad a través de la semáforización que allí existe, para la cual la UST va a trabajar con el municipio de poder ajustar un poco los tiempos, porque sabemos que de esa forma también se puede aliviar y mejorar en algo la congestión vicular que se produce en la avenida Cabrera Mechal en Alerce. Reconocemos el problema, también reconocemos el origen del problema que tiene con el alto aumento que nosotros de todas maneras transparentamos a través de la entrega de la encuesta Origen Destino esta semana y que estamos haciéndonos cargo trabajando en las soluciones. La actualización de la encuesta Origen Destino reveló que en Puerto Montt se realizan a diario cerca de 800.000 viajes, donde el 40% corresponde al transporte privado, un 32% al transporte público y un 19% de caminata. Impulsar planes de promovilidad, en este caso, en el caso de esta región, tanto en Osorno como en Puerto Montt, dentro de los próximos días, de hecho la próxima semana, se va a reconstituir la comisión para definir un plan que está recogiendo todas las medidas que fueron aprobadas por la comisión a nivel central. Un aumento del nivel de motorización que ha hecho colapsar la infraestructura vial y que tiene puntos conflictivos, encuesta Furcá de Presidente Ibañez, Sargento Silva, Benamente y Guillermo Gallardo. Físicamente nosotros estamos apostándonos en lugares conflictivos a medida que los servicios y la contingencia del momento de las distintas ciudades lo permitan. Cabe señalar que nosotros estamos involucrados también en los servicios de neblina, en la Ruta 5 Sur, distintos tipos de cortes también, en la cual la ciudadanía no necesita. Las medidas a corto plazo comenzarán a implementarse a partir de este viernes.